Música Bueno, vamos a explicar la receta como salvarse de esa gripe que está contagiando a todo el mundo resulta que hay que hacer un aporte de las cosas buenas que te aporta una persona y hay que seguir tirándolo para adelante para que eso ayude a los demás era una gripe que yo tenía, fui a un comedor de un italiano y la señora de la cocina me vio con esa tos y esa gripe tres días yo no soportaba más y me dijo bueno mañana le voy a traer una chinola o passion food ella me trajo la chinola la partió en dos y tomo una cebolla roja preferiblemente la puso en agua y me hizo un té porque la tomé y al otro día no tengo la tos ni gripe ni la boca seca ni nada entonces para mí es una medicina que hay que compartirla porque es sana no necesita azúcar, si usted no quiere poner azúcar no le pone si quiere ponerle miel de abeja bueno el sabor es mejor con la miel pero si no quiere poner miel de abeja no le pone pero solo eso se toma una chinola o passion fruit se parte en la mitad se pone las dos tapitas dentro de agua en una olla y se pone una cebolla picada en la mitad y se pone una cebolla picada en cruz adentro alguien le pone un poquito de canela alguien le pone un poquito de jengibre lo que usted quiera pero con la chinola y la cebolla roja en el agua hervida es suficiente y 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